Esto está al lado de la expeditenciaria. Si ustedes ven acá el mapa, está la peni, la conocida, la histórica, ahí al frente del Parque O'Higgins. Luego está el Centro de Justicia, aquí es donde se armó la tole tole el otro día, con toda la manifestación, recordarán ustedes. El mismo lugar donde también se armó la tole tole, cuando fue Cate Barriga, estacionó aquí al costado, tuvo que darse la vuelta. Aquí entre medio está este que ya se conoce como anexo cárcel. Es una cárcel más pequeñita, más chiquitita. ¿Por qué se crea esto, Mario Antonio? Fue el incendio del anexo capuchino en el centro de Santiago, mientras era ministro de Justicia José Antonio Gómez. Se habilitó esa zona que quedó entre la cárcel de alta seguridad y el centro de justicia para poder tener a los imputados de delitos económicos inicialmente. Ayer tuvimos una disputa de eso aquí en el estudio entre Eduardo Labarca y Marisa Navarrete, que Marisa Navarrete está en contra de esta cárcel que decía deben ser todos igual ante la ley y Eduardo Labarca que decía es que la seguridad para personajes como esos, como autoridades de la República, por ejemplo, que se vayan a la cárcel no está garantizada. Entonces está bien que exista. ¿Para ti, por ejemplo? Yo creo que es una segregación que vale la pena por lo menos en esta instancia. No sé si es la instancia de la condena, pero si es en esta instancia porque evidentemente está acta con la atuación pública. El mismo abogado de Gendarmería el lunes dijo al tribunal que existe también otro lugar de segregación en Santiago 1, pero tiene que ver con personas enfermas, especialmente con enfermedades terminales y mayores de 75 años. Recordemos la discusión que se dio a propósito del penal Cordillera y Punta Peu, que por la naturaleza aquellos que tenían que ingresar ahí, tenían que, porque esto es el rol también del Estado, resguardar la integridad de los presos. Si nos gusta o no, solamente se les priva de... Presos que estamos en más de 54.000 actualmente en Chile. Y se les priva de libertad y no de dignidad, dice, digamos, el folleto. A ver, tenemos fotos de lo que se va a vivir acá. Te voy a explicar luego cómo funciona. Ahí está una de las zonas comunes. El Sheraton no es, digamos. No, bueno, por eso insistimos. Como si no se trata que estén con todos los lujos, pero un lugar que tiene un par de sillones, un televisor, refrigerador, unos libros. Esto es parte de las zonas comunes a las cuales pueden acceder las personas. Mira, aquí tenemos el, bueno, microondra, lo típico, que es como para que se preparen un té, un café. Claro, efectivamente no vemos nada de lujo. Pero comparado con la población penitenciaria normal, es una cárcel VIP. Cuidado, habría que ver las celdas VIP, habría que ver en qué condiciones. Porque efectivamente cuando hablamos de las cárceles, hablamos del hacinamiento, de la gente que está durmiendo en el piso. Ya, pero del 97% al 99% de la cárcel. Pero también dentro de la cárcel hay gente que vive en... Vimos algunas celdas de lujo la atrás, ¿se acuerdan? Aquí vemos mesas de plástico, como las que se ponen en las terrazas, los televisores. Un buen rosario. Un rosario de lo arrepentido del reino de los ceros, nunca es tarde. Y vemos allá también otras mesas, que son las zonas de encuentro, de las visitas. Ahí tenemos otra de las... Ese es el acceso a las piezas ya. Ladrillo expuesto se llama eso. Otra cruz ahí también. En fin. ¿Ladrillo qué? Expuesto se llama esa técnica. Y ladrillo princesa, que son los lisos, es parte de lo que... Y esto es el termo. Lo que se ve aquí. Para el agua. Ahí hay una diferencia, agüita caliente. El baño es común. Gimnasio, atrás, mira. Sí, bueno, ahí está el gimnasio. O sea, un par de máquinas. No sé si uno puede decir gimnasio. Pero es bueno ver esta imagen, porque... A ver, si puedes ponerme, por favor, Memo, el plano que tenemos al comienzo, porque cuando uno ve el plano, que es lo que probablemente usted va a ver en la prensa, se va a generar una idea equívoca de lo que realmente es. No la quiero defender. A ver, se entra por acá, a este sector, aquí está el patio, el control policial de gendarmería, y acá hay una reja, y esa reja te da acceso a estas habitaciones, que son de 4 por 3, donde hay unos camarotes con un escritorio. Eso es básicamente lo que hay acá, el champón en la puerta, y aquí hay camarotes, tienes que compartir, y hay un sitio. Acá hay un baño, que es un baño común. ¿Dónde está el termo? ¿Qué se veía el termo ahí? Se orinan, profecan, se lavan las manos, se duchan. Como todo baño, digámoslo. Ahí, en un baño común, no hay baños especiales para cada reo, no tienen ningún tipo de atención particular. Esto que vemos acá son las salas donde se reúnen con las visitas, que son las mesas blancas que veíamos, las mesas de plástico. Y mira, acá aparece un gimnasio, gimnasio, pueden ver acá. Si usted ve esto en la prensa y dice, mira, esto tiene hasta un gimnasio. Bueno, la verdad es que el gimnasio es una máquina, que es la que veíamos en la fotografía recién. Ya que hay un acceso a un patio y la cancha de baby. Esto tiene horario, esto no es llegar y... De 9 a 12 visitas martes y domingo. Esa es la opción. Desde las 9 de la mañana hasta las 12, martes y domingo. De las 2 de la tarde hasta las 5, hay visitas los días jueves, y a las 6 de la tarde se hace el cambio de guardia. Hay uno o dos guardias dependiendo de la cantidad de presos que estén ocupando, todo esto con circuitos de cámaras y televisión, y con luz artificial no hay ventanas. Sí, hay que enrolarse en gendarmería para acceder a las visitas. ¿Qué significa enrolarse? Ir a la oficina que está en Santiago Centro de Gendarmería, presentar la documentación de que uno es familiar o cercano del imputado. ¿Y tienen toda la, no sé si garantía o derechos de cualquier preso, por ejemplo, visita conyugal y todas esas cosas? En el caso de Capitán Llaver hay ciertos solicitudes que las va definiendo la propia gendarmería, o ya pasa sencillamente el juzgado de garantía que está viendo la situación. No hay venusterio como tal, como en la cárcel pública. Claro. Que le expliquemos lo que es el venusterio, un lugar habilitado para que los reos puedan tener intimidad con sus parejas. Un motel tras la red. Claro. Y lo que te digo de este enrolamiento, dependiendo de la imputación y de la posibilidad logística, es que la gendarmería autoriza si dos o tres o cuatro visitas. Y recordemos que se creó toda una suerte de política de venusterio, es decir, de crear un espacio, venusterio es una palabra como súper elevada, para crear un espacio para que ellos puedan tener intimidad, porque durante mucho tiempo en los lugares comunes se hacían unos ruquitos con sábana, y ahí, junto a todo el mundo, se escuchaba la crujiera finalmente, porque estaban ahí ellos dándose. Y también, el horario que tienen los reos, desde las ocho de la mañana, que está la cuenta, pasan lista a las ocho de la mañana, todos para arriba, la cuenta del desencierro hasta las seis de la tarde, que es la cuenta y encierro en invierno, y a las 21 horas en verano. Esa es la forma que tienen de convivencia en este lugar, que es el anexo Capitán Llaver, donde está el alcalde de Recoleta, Daniel Jaube, en la calle Pedro Montt. ¿Y estuvo el alcalde de Vitecura? ¿Dónde han pasado mucho? Estuvo el alcalde de Vitecura, Raúl Torrealba, estuvo el senador Jaime Orbis. Qué bueno que dicen, porque siempre dicen, ah, hay una injusticia, a Cati Barriga no, y a los de derecha sí. Torrealba sí estuvo ahí. Sí, y Jaime Orbis también. Jaime Orbis cumplió la condena en Capitán Llaver, y además, hay una tradición en Capitán Llaver, que se habló desde Capuchinos, que es que la persona que sale en libertad, tiene que devolver una torta. Llevarle una torta a los que se quedan en el enecio. A mí me contaban otra vez unas personas que habían ido a ver a alguien que estaba ahí adentro, me contaban que incluso, como son poquitas personas, se logra tal intimidad que después cuando una persona sale, los familiares van a ver a los otros que quedaron y que sea una cosa como bastante íntima. Hoy, actualmente, para tener en cuenta, quienes están junto a Daniel Jaube son todos los imputados del denominado caso Factop, o todo lo que tiene que ver con las empresas de Daniel Sauer y Rodrigo Toppelberg, que es bien significativo porque son miembros de la comunidad judía que se van a encontrar con el del Jaube, que sabemos de un defensor de toda la causa palestina, y me imagino que los diálogos van a tener ahí algo que ver con aquello para matar el tiempo. ¿Cómo terminará esa relación? La ironía de la vida es que este es considerado una cárcel por un sector político de privilegios y prácticamente de lujo que no debería existir y, sin embargo, termina siendo el lugar donde termina Daniel Jaube, al menos en este tema.